Rancho Macuspana de Álvaro Lozano presenta Fiestas de Pame dos mil dieciocho en su Plaza de Toros La Herradura presenta sábado veintinueve de septiembre Super Jaripeo con los oros estrellas del Rancho Macuspana Contra los jinetes los cachorros talentosos de Comala Y en los ones banda aventurera Habrá recibimiento a las dos treinta de la tarde en el Red Pony Frente a la Plaza de Toros La Herradura Ofrecida por los señores Doctor Joaquín Ramírez Mendoza Licenciado Tomás Cárdenas Torres Y Licenciado Carlos César Faría Ramos Diputado electo por el tercer distrito Este sábado veintinueve de septiembre Nos vemos en tu Plaza de Toros La Herradura de Tepames ¡No faltes!